bienvenidos amigos del canal bueno voy a poner tres vídeos de meroteca para que veáis algunos más antiguos otro de ayer el chaquetazo y para que veáis que todo esto tiene mucho que ver con rocio carrasco y es que cuando le interesa jorge javier cambia de chaqueta como vamos a la que salta os explico con rocio carrasco él no tenía buena relación eso que van al teatro ahora juntos le dicen que llevamos 20 años que somos amigos mentira mentira nunca se han llevado bien siempre la ha criticado y si alguna vez ha hecho un poco de populismo cuando hace varios años han coincidido en algún plató pues pues quizá lo hayan hecho simplemente por eso no más que nada por porque les obligan prácticamente no y una vez más lo ha vuelto a hacer en esta ocasión os pongo el primer vídeo de meroteca no hace mucho tiempo de esto evidentemente hace pocos meses como sabéis llevan prácticamente todo este año que si os voy a demandar que si esto que si lo otro y bueno vamos a ir comentando lo vale os dejo con el primer vídeo y lo comentamos la pasta ya os he ganado no os metáis en esas historias no utilicéis esos términos tan duros no utilicéis esos términos no se están manipuladores ni tan perversas os de que os conozco os llevo soportando y esta es la secuencia de movimientos me montáis un pollo llamada pidiéndome perdón lo acepto me montáis otro pollo llamada de perdón lo acepto así 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 real y de la realidad así continuamente hasta que ya ha dicho hasta aquí y cuando digo hasta aquí hasta aquí pero chica parece ser que no tengo fuerza aquí aquí seguro que lo hace otro presentador representadora y se cumple pero aquí estoy no que os he ganado en el juzgado absoluto como veis ahí tiene el beneplácito del público veremos a ver veremos a ver veremos a ver entonces si la señorita alba carrillo cuando se siente en esos programas que se sienta me va a sentir nombrando que no que prefiero yo pagarte los 300 euros que te pagan al mes para que no vengas así me ahorro verte la cara continuamos bueno este creo que es el vídeo más recordado en este se pone bastante serio con el tema de twitter estaban ellas tanto madre como hija cachondeándose de él a ver por el típico pique que tienen entre los tres aquí yo no me pongo de parte de ninguno porque aquí los tres tienen tela que cortar no y bueno vamos a ver este vídeo que fue el último en el cual él se dirige a ellos en aprovechando un reality en directo ojito para lanzarles ese órdago y alba carrillo estuvo no sé si con pie y medio fuera pero los rumores eran que tenía pie y medio fuera lo que pasa que bueno por suerte estaba en unicorn y ahí no tuvo digo por suerte para para no salirse con la suya jorge javier a mí que alba carrillo este o deje de estar para mí no es imprescindible pero bueno vamos a ver este vídeo y vemos el cambio de chaqueta alba carrillo cuidado con el twitter cuidado con el twitter yo no sé si mañana tendrás programa o no pero cuidado porque estamos hasta las narices enteras y aquí ya de jueguecitos ninguno a mí ni me nombres jamás de acuerdo jamás ni utilices juego sucio contra este programa mintiendo sembrando dudas de acuerdo cuidadito alba cuidadito como diría mi mila chiménez yo no amenazo ejecuto y por último este vídeo en el cual jorge javier en un principio decía que de alba carrillo no quería hablar eso creo que fue el propio lunes que no quería hablar el lunes sí claro pasó el fin de semana no sé si fue el lunes o el martes que dijo que de alba carrillo no quería hablar y yo creo que le dieron un toque de dirección y le dijeron escucha mañana jorge javier mañana vienes con las pilas cargadas este es el tema que tenemos ahora mismo el tema de anamaría el don se nos ha acabado el tema antonio david intentamos no tocarlo rocio carrasco ya no nos da nada y esto es lo que nos toca ahora mismo así que la trama la cogemos y si nos dura tres meses tres meses seis meses seis meses pero esto es lo que hay y ahora vamos a ver aquí este cambio de chaqueta descarado defendiendo a alba carrillo yo podría decir 852 mil cosas de ella como ya de mí probablemente pero yo jamás jamás le he pillado en una mentira respecto a si ha dicho si ha tenido alguna relación con alguien o no jamás jamás de los ames de los ames